Hola, los saluda nuevamente el doctor Rubén Restrepo, soy médico cirujano y coordinador de investigación para la división de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio. Hoy vamos a hablar de algo bastante importante porque es un motivo de consulta muy frecuente. Para todos aquellos que estamos tomando suplementos naturales, siempre estamos alarmados por algo que se llama la crisis curativa. Entonces vamos a mirar cinco puntos que son muy importantes. El primero, ¿qué es lo que es una crisis curativa? Pues la crisis curativa es una reacción del cuerpo cuando pasa por un proceso curativo de una enfermedad o cuando pasa por un proceso de desintoxicación, que es la palabra muy clave. Esto realmente lo que hace es que nos ayuda a recuperar el equilibrio que está perdido durante el proceso de enfermedad y cuando esto ocurre, pues obviamente sucede una fase que es relativamente corta de empeoramiento de los síntomas. Pero lo más importante de recordar es que es una reacción que es una señal de que el proceso realmente está funcionando correctamente. Ahora, la segunda pregunta es, entonces, ¿por qué algunas personas sienten síntomas molestos los primeros días de tomar algún tratamiento naturista o un suplemento natural, en especial en este caso con los donantes de cisteína, como el inmunocal? La realidad es que todos los suplementos naturales dan casi siempre como resultado una rápida mejoría de los síntomas, pero sin embargo está calculado de que más o menos dos de cada diez personas o uno de cada cinco tenga este tipo de crisis curativa con los suplementos naturales. Lo que normalmente hacen todas las personas en entender esto como un proceso de empeoramiento, pero la realidad es que la crisis curativa lo que hace es que, en particular, en procesos crónicos, en enfermedades crónicas, es porque hay una acumulación masiva de desechos tóxicos en los seguidos. Entonces, claro que lo normal es que es en un proceso de desintoxicación, los síntomas se agraven un poco, pero solo temporalmente antes de restablecerse. La pregunta número tres es por qué el cuerpo reacciona ante una crisis curativa y lo que tenemos que entender es que así como el suplemento natural, esto es una reacción natural ante una intoxicación generalizada. Entonces, el cuerpo reacciona generalmente con una crisis, pero para eliminar estas sustancias de desecho y tóxicas. Entonces, un balance siempre entre el proceso de recuperación y el proceso de crisis, pero lo que hay que entender es que estas crisis son vitales o son de vital importancia porque tienen un gran valor curativo. Y lo que indica generalmente es que es una batalla del sistema inmunológico que quiere decir que tu sistema inmunológico realmente está activo y está funcionando, pero precisamente en una forma muy plena. La cuarta pregunta, ¿cómo se manifiesta la crisis curativa? Entonces, lo que debes entender es que la crisis curativa genera un proceso de inflamación general en el cuerpo. O sea que si se produce en varias partes, se puede manifestar de estas formas. Puede aumentar el moco o flema, puede ser que produzca gastritis o una enteritis o una colitis, puede producir mal aliento, puede ser una orina, digamos, más oscura y fétida. A veces aumenta los flujos de la mujer, puede producir conjuntivitis. Pero mira que si el problema tuyo es un problema crónico de piel, entonces aparecen granos, aparecen erupciones, aparecen forúnculos, eczema, irritación de la piel o incluso se puede empeorar el proceso de psoriasis. Pero entonces lo importante es que tener en cuenta es que también muchas personas manifiestan, como en el caso mío, problemas digestivos, que puede ser la náusea, puede ser el vómito, puede ser una sensación simplemente de malestar general. Y ahora, el quinto aspecto muy importante, entonces, es qué podemos tomar o hacer mientras pasan las crisis curativas. Entonces, un elemento muy fundamental antes de que empieces a tomar químicos para el dolor, para el malestar, para las náuseas, es agua e hidratarse. Esto es un proceso muy importante como manejo de las crisis curativas. Y hasta qué punto, mientras no tengas una restricción de líquido, si no tienes falla renal, en fin, hasta dos litros de agua. Y lo ideal es que continuaras con ese hábito de tomar líquido. Pero lo más importante es y tomarse nuevamente el suplemento. No se debe suspender en ningún momento el suplemento. Entonces, finalmente, tres aspectos importantes. El primero, tener paciencia. La mayoría de las veces estamos cargando una enfermedad por años o toda una vida y ya estamos sufriendo precisamente porque alguien nos advierte que vamos a tener dos días o máximo una semana por una enfermedad. Recuerden, entre más crónico la enfermedad, punto número dos, mayor la posibilidad de tener una crisis curativa. Y el factor número tres, por favor, siempre hay que tenerlo en cuenta. Por ninguna razón pares realmente el suplemento. Así que si te gustó este video, por favor le das like. Trata de suscribirte precisamente a nuestro canal. Y por favor, compártelo. Te esperamos en el próximo programa.